Según el diccionario de la Real Academia Española, la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Nosotros la definimos como música, cine, televisión, famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines? Somos Zona, con Marisabel Houston y Javier Merino. Feliz viernes amigos de Zona Pop CNN, yo soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta me pueden encontrar en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. Esto en este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart Radio, Deezer Latino, como Zona Pop CNN, en cualquier plataforma en donde usted escuche estos contenidos. Vaya y suscríbase, regálanos una estrellita o cinco estrellitas de recomendación en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos. Hoy Javier Merino está de vacaciones, de hecho está viajando al momento de la grabación de esta introducción. Así que si usted quiere seguir su travesía, saben que lo pueden seguir en sus redes sociales en Twitter arroba Merino CNN y en Instagram arroba Javito 73. Bueno, el día de hoy una introducción súper, súper corta a este episodio, ya que la entrevista es extensa y no queremos robar tiempo de esta charla. Súper especial con el hijo de Roberto Gómez Bolaños. Usted lo conocerá por ser el creador de Chespirito, del Chapulín Colorado, del Chavo del Ocho. Su hijo, como ya les dije, Roberto Gómez Fernández, se une a nosotros para hablar de los 50 años del Chavo del Ocho y sin más acá la conversación. Antes que nada, Roberto, te queremos agradecer mucho que estés con nosotros, que regreses a Zona Pop de CNN para platicar de un aniversario que puede sonar 50 años de la creación de uno de los personajes con los que no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo. Todos crecimos y lo hicimos nuestro mejor amigo, el Chavo del Ocho. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, es una extraordinaria oportunidad para platicar con ustedes, con el público de CNN. Y siempre cuando es hablar de esto que tiene que ver con homenajes en diferentes sentidos de la obra, del legado de mi padre, es siempre un gusto. Roberto, yo soy venezolana, crecí en Venezuela, me mudé a Estados Unidos ya cuando estaba en mis early 20s, como dicen acá. Tenía 21 años cuando me mudé a Estados Unidos y por ende crecí viendo todas las tardes cuando salía del colegio, llegaba a la casa. Lo primero que sintonizábamos era el Chavo del Ocho y después pasaban el Chapulín Colorado. ¿Cómo fue tu infancia, así como fue la mía, viendo a tu padre y las series de tu padre? ¿Cómo fue tu infancia teniendo al padre que tuviste? Pues un poco parecido a la tuya también. En la tarde, aquí pasaba a las 8 de la noche, me encontraba en la televisión. Me encontraba en televisión a unas personas que se vestía de rojo, así como tú, Javier, con un corazón y sus antenitas, o uno disfrazado de niño con su gorra. Ese es el que me encontraba en la pantalla de televisión. Y al mismo tiempo, junto estaba el señor que trabajaba en la casa escribiendo y comía y desayunaba con nosotros. Nos ayudaba a hacer las tareas, pero entonces eran como dos personas diferentes, la verdad. ¿Alguna vez te cayó el 20 de quién era este señor que estaba al lado de ti y que quizá muchas veces te regañaba por hacer la tarea o porque te fueras a dormir? Y de repente voltear y verlo en la tele y decirle, no, a ver, espérame, tú me estás regañando, pero yo estoy viendo a este que es mi amigo. Pero sí, me tardé en entender exactamente la trascendencia de lo que hacía mi padre y de entender que era una persona famosa. Cuando él empieza a tener su programa, yo tenía seis años, cuando tiene el programa de él, que era tal cual Chespirito, después empieza con el Chavo y el Chapulín. Yo tenía seis años y como les decía, yo lo veía en la televisión un rato y después veía a alguien vestido con su chamarrita café junto a nosotros, como dices, no regañándonos porque no hacíamos la tarea o cosas parecidas. Y eran dos personajes diferentes. A mí cuando me empieza a caer el 20, a muy temprano ahora, me gustaba, me hizo gustar ir a verlo trabajar, a verlo grabar en los estudios. Era todavía Canal 8 antes de que existiera Televisa, te hablo antes del 73. Y entonces... Y que por eso se llama El Chavo del 8, porque no pertenecía a Televisa, sino era Canal 8. Correcto, correcto. El gimme que le da dentro de las series porque vive en la Casa 8 de la vecindad. La mayoría de la gente confunde y cree que vive dentro del barril. El barril es solamente un rinconcito donde se refugia, pero vive en el 8 que nunca, nunca vemos. Pero entonces yo lo veía ensayando y grabando ahí en el barril, en el patio de la vecindad. Pues yo estaba viendo tal cual al chavo. Pero cuando decían corte, terminaba la escena y tal, se quitaba la gorra y yo veía a mi papá, vestido raro, pero era mi papá. Y entonces ahí empecé a entender que él trabajaba haciendo eso y que era su trabajo. Pero la verdad es que asimilarlo, el tamaño y el peso de todo lo que hizo, todavía me sigue sorprendiendo, te puedo decir. Tuviste una oportunidad de oro que era estar allí en el set mientras grababan. ¿Cómo era eso? Porque tu papá actuaba, dirigía, escribía. O sea, imagino que era una locura verlo interactuar en cada una de las cosas que hacía, ¿no? En cada uno de los sets que cumplía, tanto como actor, como director. ¿Cómo era esa dinámica? Sí, claro. Y también me fui dando más cuenta mientras pasaban los años, ¿no? Fui creciendo con eso y entendiendo más o menos de qué se trataba, en donde efectivamente darme cuenta que él hacía todo, ¿no? Él sabía que escribía los guiones, es a lo que le dedicaba más tiempo en la casa, ¿no? Sentado ahí, tenía un despacho ahí, se la pasaba encerrado escribiendo. Y después ahí, que le daba, él decía a todos qué hacer, ¿no? Entonces, después entendí que estaba dirigiendo y al mismo tiempo siendo el actor. Y algo que me quedó muy claro, porque yo de repente me iba a otros foros en donde estaban haciendo telenovelas. La mayoría de las cosas que se hacían ahí en lo que hoy es Televisa San Ángel, eran telenovelas. Muchos de los programas de comedia se hacían en otro espacio en Chapultepec. Y San Ángel era como que la casa de Chespirito y alguno que otro también. Te hablo de los 70, ¿no? Una diferencia importante es que en la mayoría de las telenovelas tenían un apuntador electrónico. Bueno, no, en todas. En casi todos los programas, un apuntador electrónico que les iban diciendo qué es lo que tenían que decir. Sí, una cosa bizarra, natural para la mayoría de la gente, pero para mí bizarra, porque mi padre no lo usaba. Era de memoria, a pesar de que había secuencias y escenas muy largas de diálogos complicados y movimientos que eran coreografías, pero que además, por lo mismo, ensayaba mucho. La diferencia que yo veía en las telenovelas es que prácticamente no ensayaban y a alguien les estaba diciendo, les ponían algo en la oreja, lo decían. Y acá, pues, tenían que estudiar, obviamente, y ensayar, y ensayar. Era mucho ensayo. Entonces, ahí empezaba yo a distinguir cierto rigor de mi padre en lo que hacían. Ya que te caía el 20, ¿le presumías a tus amigos quién era tu papá? De, ay, yo vivo con el chavo del 8. Ay, desayuné con el chapulín colorado. No, quizá un poco al contrario. Primero, te vas dando cuenta poco a poco. Y me daba un poco de pena, digo, no vergüenza, sino por timidez, creo. De hecho, no me molestaba, pero me daba pena que me preguntaran, oye, tú eres el hijo del chavo. Y me daba un poco de pena, ¿no? Prefería no ventilarlo, no publicarlo. Porque además, la verdad es que en la casa siempre tuvimos una vida, lo que podría llamarse normal, distrar o que entrara algún actor, la verdad es que los que entraban eran amigos míos y de mis hermanas para hacer tarea, para jugar, amigos de mis papás, tíos, primos, en una casa normal donde se atarea y habíamos muchos, éramos seis hijos. Pero no había un mundo de glamour y de esto que tiene que ver con la televisión y el show business, nada, ¿no? Entonces, sí era para mí un corte drástico este otro mundo que yo lo tenía un poco aparte también. Hay una curiosidad que yo imagino que, no sé si tu papá se reía cuando escribía los guiones, pero ¿había algún personaje en particular que siempre le hacía reír con las cosas que él escribía o después cuando veía las escenas? Sí, es difícil decir cuál era su personaje favorito porque todos tenían algo diferente que le resultaba atractivo. Él decía que el que más le gustaba representar era el Chompiras porque quizá era un poco más parecido a él y más despertajado. Él le divertía mucho hacerlo. El Chavo es el que más trabajó, le costaba por obvias razones porque debía transformarse en un niño de ocho años. El Chapulín también le divertía mucho. A él le generaba más comedia, sobre todo en cosas de acción. Pero creo que la risa importante empezó con el doctor Chapatín, que de hecho fue su primer, de los personajes que trascendieron fue el primer personaje importante, ¿no? El doctor Chapatín en una cosa que se llamaba Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Y era chiste tras chiste tras chiste, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que, bueno, al escribir, él muchas veces reproducía, actuaba, tomaba tiempo para ver si estaba adecuado en tiempo, que no estuviera ni muy largo ni muy corto. Y sí, muchas veces a la hora de comer o en el desayuno nos decía, miren, les voy a leer lo que acabo de poner y se reía en eso. Pero sin duda lo que más le hacía reír de todo era Ramón Valdés. Ah, sí. Ramón Valdés haciendo de Don Ramón. Era su actor de comedia favorito. Y por las capacidades y las características de Ramón era el que más le divertía, el que más le hacía reír. Justo yo te iba a decir, Javier, que los sketch, las peleas del Chavo con Don Ramón siempre eran mis favoritas y las que me hacían a mí mucho reír. No sé si tú tienes alguna escena o algún capítulo favorito, Javier. Sabes que a mí mi personaje favorito era cuando salían todos en la vecindad del Chavo del Ocho, con Jaimito el Cartero, con Doña Florinda, con la Bruja. O sea, todos esos personajes cuando se juntaban era... Magia. Era como la fantasía y la magia de querer estar en la vecindad del Chavo del Ocho. Y algo que yo te quería preguntar, Roberto, es un personaje que estuvo, pero quizá la gente como que no le tomaba mucha importancia, era la famosa torta del Chavo. Porque también el doctor Chapatín también tenía una torta en su bolsa de papel. Yo recuerdo, y aquí literal no puedo confirmarlo, pero que también el Chomplias y el Botija comían torta. O sea, la torta le gustaba a tu papá. Sin duda, sin duda. Es algo tradicional mexicano, que por cierto se dice torta solamente aquí en México o en el resto de... Sí, para nosotros el pastel. Exactamente, ¿no? Y de hecho, nos comentan gente de Venezuela, de Argentina, de diferentes lugares. Era un shock cuando decían, a mí me gustan las tortas de jamón. Es como decir, un pastel de jamón, qué cosas es esas. Ahora, una pequeña anotación. El doctor Chapatín traía una bolsa, pero no sabemos si era una torta. Es más, te podría asegurar que no era una torta de jamón. Era, quién sabe, quizá algún día se revelará. Pero sí, y el Chavo, por supuesto, donde era su sueño más grande, la torta de jamón. Que lo vimos, por cierto, como dices, Javier, muy pocas veces llegarse a comer una torta. Siempre la quería, la quería, pero por algo. Nunca le llegaban. Y de hecho, en los puertos de Marisabel, en muchas esquinas en la Ciudad de México, hay puestos de tortas. Y está la torta del Chavo del Ocho. Entonces, yo cada vez que voy a comer tortas aquí, a unas cuadras de mi casa, veo ahí la torta del Chavo del Ocho, ¿no? Y es así de, ¿existe la torta del Chavo del Ocho? O sea, es real. Es como acercarte y decir, cuando te la estás comiendo, es así de, ¡ay, si el Chavo del Ocho me viera a comer su torta! ¿No? ¡Qué padre, qué emoción! ¿Te emocionaba a ti, Roberto, cuando eras niño, que en la calle la gente reconociera a tu papá? O sea, ¿qué te causaba eso? Sí, pues sí, por supuesto. Y repito, mientras más grande iba siendo, mientras más crecía, más cuenta miraba y más lo admiraba. A veces, incluso hasta un poco, no molesto, pero sí poniéndome en los zapatos de mi padre, porque además siempre lo hacía con toda la cortesía y amabilidad de atender a la gente, pero sí, sobre todo en ciertas épocas que era, era inclusive imposible salir a la calle, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo que más me gustaba? Y obviamente lo distinguí, ya siendo bastante más mayor, ¿cómo se le acercaba a la gente con mucho cariño? Porque es diferente la admiración y la fanaticada de su héroe, pero la gente con el cariño que se le acercaba, eso creo que valía oro. ¿Por qué crees tú? La pregunta puede ser muy obvia, la respuesta también puede ser muy obvia, pero ¿por qué crees tú que este personaje, por ejemplo, el Chavo y el Chapulín, el primer héroe latinoamericano, el primer superhéroe latinoamericano, después de todos estos años, sigue siendo tan seguido en Latinoamérica? Por ejemplo, en mi país todavía se habla del Chavo del Ocho y del Chapulín. En Chile también sé que se habla mucho y que se haya convertido en un ícono de la cultura pop de Latinoamérica. ¿Por qué crees que esto ocurrió? Puede ser muy obvia la respuesta, pero quiero escucharla de ti. Sí, bueno, digo, no es tan obvia tal vez, sin duda es la combinación de muchos factores. El principal pide, como lo decía mi padre, dice, afortunadamente yo tenía un muy buen escritor de comedia conmigo, ¿no? Y pues era el mismo, él escribió todo lo que se vio, lo escribió él solo. Y sin duda eso, la base más importante siempre será el guión, un buen guión, en donde además el guión era no nada más algo bueno al leerse, sino él entendía cuáles eran las virtudes del elenco y lo explotaba de manera importante. Y además repartía el juego. Hay muchos programas o sketches del Chavo, por ejemplo, donde más personas hay, en donde el Chavo incluso entra muy tarde y participa menos que algunos. Él sabía que el éxito vendría de que toda esta familia llamada la vecindad del Chavo brillaran y brillaran cada uno con sus circunstancias. Otra es el rigor del trabajo de mi padre, ¿no? Como decía hace rato lo del apuntador, el dedicarle mucho tiempo al guión, repetir y repetir y tirar a la basura cosas. Y en el set, ensayar, ensayar y pedir las cosas muy precisas. Él hacía los diagramas de la escenografía, de dónde debía estar la puerta a la ventana tal, porque tenía ciertas coreografías importantes por hacer y a eso era un rigor impresionante, ¿no? O sea, mucho, mucho, mucho trabajo. Y el ojo de detectar poder reunirse con la mejor gente posible, ¿no? Sin duda, el elenco del que pudo rodearse, pues hoy es difícil imaginarnos una vecindad del Chavo con esos personajes en otros actores. Creo que como explotaba a los actores con esos personajes era fantástico. Y dejándose ayudar también, ¿no? Todo el mundo podía opinar, aportar y de forma ordenada y profesional se incorporaba. Todo era bienvenido, por supuesto. Entonces eso, pero sin duda, creo que este talento, además es algo raro porque él nunca estudió, nada que tenga que ver con dirección, teatro, guionismo. Él estudió para ingeniero, ingeniero civil, ¿no? Y el segundo año se salió para cambiarse a ser escritor de publicidad en una agencia de publicidad. ¿En dónde aprendió? Y es toda esa generación que inicia con la televisión, que no tenían maestros, y surgen esas mentes brillantes como Don Luis Llano Palmer, que parece que él fue el que inventó la televisión con tanta teoría y tal. Se hizo un experto, obviamente era un gran lector, y aprendía de lo que veía, ¿no? De los grandes cineastas del cine mudo, de Chaplin, de Buster Keaton, del Gordo y del Flaco y tal. Desde ahí viene su escuela y podía traducir más o menos para hacer su propia teoría de lo que debía que hacer. ¿Sabes qué? Yo tengo dos frases favoritas que me encanta decirlas, además. Que fue sin querer queriendo y se me chifoteó. ¿Hay alguna que a ti te guste y que la hayas usado en tu día cotidiano? Fíjate que uso el fue sin querer queriendo también muy seguido. Eso quiere decir que cometemos errores muy seguido. Perdón, perdón, me equivoqué. Fue sin querer queriendo. Y él no contaba con mi astucia. Y algo que uso mucho, que no es una frase, es la misma palabra repetida. Eso es eso. Que ya es un GIF. La gente lo envía por el WhatsApp con el eso, eso, eso. Claro. Inclusive con el puro dedo. Ya sabes lo que estás diciendo, ¿no? Roberto, a 50 años de la creación de todos estos personajes, ¿cómo crees que tu papá hoy en día lo vería? ¿Se imaginó alguna vez que sus personajes estarían viviendo 50 años después? No, no, no. Jamás. Jamás se imaginó la trascendencia y el éxito que tendrían en ese sentido su obra y sus personajes nunca, ¿no? Él lo que quería era, primero, desde su escritorio, tal cual como escritor, escribir algo que resultara atractivo, sobre todo en cosas que tuvieran que ver con comedia, aunque al principio hacía cosas de publicidad, no necesariamente de comedia. O sea, él quería hacer algo que le gustara a la gente. Fue tal su dedicación y perfeccionar todo lo que tiene que ver con eso, que es consecuencia de ese trabajo, pero jamás, nunca se imaginó. Y él mismo decía, la verdad es que no puedo entender qué fue lo que se conjuntó para llegar a ser lo que sí. Nunca, nunca se lo planteó, por supuesto. Esto es una pregunta que Javier y yo nos hacíamos previo a hablar contigo por WhatsApp. ¿Cuándo es la fecha oficial del aniversario? Porque vemos distintas fechas en internet. Entonces queremos saber de ti cuál es la fecha oficial del aniversario. Mira, te voy a decepcionar porque no te voy a dar una respuesta concreta. Porque es difícil determinar hoy a ciencia cierta de parte de nosotros, inclusive, cuál es la fecha oficial. Y si hablas con los que estuvieron involucrados, los actores del programa, unos dicen una y otros dicen otra. Imagínate, es de ese tamaño. Entonces está desde el 20 de junio del 71 y hay otra en marzo. Son las dos que coinciden, marzo del 72. Hay muchas señales que nos dicen que es el 71 y es a la que nos abocamos. Y hay algunas otras que nos dicen que es en marzo del 72. Eso es uno de los enibes. Y además me encanta, me encanta la discusión. Y además me parece atractivo, además, que no encontremos la respuesta. Eso es fantástico. Entonces lo que yo siempre he dicho es celebremos del 20 de junio al marzo. Digamos que en el marco de las celebraciones, desde los 50 años. En vez de una Guadalupe Reyes, es un Chespirito Chavo. O sea, esa es la celebración. Te la voy a robar. Ahí está. Por supuesto. Roberto Gómez, te queremos agradecer. No sabes cuánto el que hayas regresado a platicar con nosotros. Ojalá que no pase más tiempo. Pasaron creo que tres años desde que platicamos contigo. Ojalá que no pase tanto tiempo. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos más de cómo era tu papá, a permitirnos acercarnos más a él de esta manera. Y literal, por no olvidarlo, por seguir teniéndolo en la mente y, por supuesto, en el corazón donde todo mundo lo tenemos. Muchísimas gracias, Roberto. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es una extraordinaria oportunidad. Parte de lo que me da pena que no haya podido ser testigo de mi padre es de Chanfle y Recontra Chanfle, del restaurante que tenemos allá en Satélite, que lo que se ha logrado es algo genial, de parte de Valeria, su nieta, mi sobrina, en donde ahorita que decías lo de la torta del chavo que hay por todos lados. La venden ahí, imagino, ¿no? No, 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 ninguna de esas es oficial de nosotros. No hay problema. En la medida que eso le debe comer a familias, es, por supuesto, un gran homenaje. Pero parte de la idea es eso, ¿no? El poder. Ahorita tenemos solamente este que, repito, es una pena que mi padre no pueda ser testigo porque es un lugar en donde de un solo golpe de vista y de experiencia revives toda la obra y el legado de mi padre. Y que además se come muy rico. Javier, me tienes que llevar eso cuando vaya. Justo te iba a decir, este sábado yo voy a ir con mi sobrino Paolo porque Paolo tiene 18 años. Él ya no vivió como lo habremos vivido, Marisabel, como lo viví yo. Y quiero llevarlo precisamente a comer a Chafla y Recontra Chafla que está en Plaza Satélite, Marisabel, un centro comercial que está al norte de la Ciudad de México. Y que todas las personas que han ido me dicen que es volver a esta infancia y estar en la vecindad del Chavo del Ocho, ¿no? Y, Roberto, a ver, rápido. ¿Cómo surge la idea de hacer este lugar? Pues desde hace mucho, inclusive con mi padre, en vida, o sea, que hace más de siete años. Y, pues, es un proyecto complejo en donde, repito, Valeria, mi sobrina, nos ayudó a darle forma porque es un proyecto muy grande, muy importante, muy arriesgado. Obviamente con la pandemia hemos sufrido un poco, pero la verdad es que cada vez que se reabre, vuelve, la gente vuelve a ir y regresa muy contento, ¿no? Yo creo que, y es una forma de continuar con este legado y de poder que palpe en vivo, que tenga la experiencia, la gente en vivo, ¿no? Y ahí, repito, además, tienen que hacerlo, además de que se divierten mucho, que hay zona de juegos y tal, comiendo muy, muy, muy rico. Venden aguas frescas, imagino, porque recuerdo ese capítulo cuando el Chavo vendía el agua fresca ahí afuera de la vecindad. Por supuesto, por supuesto, que estará el agua que es de Jamaica, pero parece de limón y pero sabe a tamarindo, literal. Excelente. Muchísimas gracias a Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, por compartir toda esta, todos estos recuerdos de su padre, toda esta información íntima de cómo él vivió su infancia, y ya después su adolescencia, cómo fue creciendo con este personaje, con su padre, Roberto Gómez Bolaños, y de lo que significó las series que él creó para América Latina. Esta semana no les tenemos recomendaciones de Zona Pop CNN, ya que Javier está viajando, pero vamos a darles la recomendación de seguir este podcast en las redes sociales, Zona Pop CNN en Facebook, Twitter y en Instagram. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Zona Pop CNN bajo el mismo nombre, así que vaya, denle a suscribirse o a seguir de acuerdo a la plataforma, regálenos sus cinco estrellitas de recomendación a Pop porque si escriban un review, una recomendación si así lo desean, y estén pendientes para el contenido que les vamos a traer durante la semana que viene. Tenemos muy buenas entrevistas que seguro la van a disfrutar. Mientras tanto, vayan a nuestras redes sociales. Yo soy arroba Marisabel Houston en Instagram, arroba Houston CNN en Twitter, y Javier es arroba Merino CNN en Twitter, y arroba Javito 73 en Instagram. Mil gracias por unirse, gracias a Roberto Gómez Fernández por esta entrevista, por este generoso tiempo, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Adiós.